Eres hermosa muñequita y por eso yo te quiero Eres la mujer de mis sueños, eres quien me hace feliz Cuando beso tu boquita, mi corazón se vuelve loco Siento tu cuerpo poco a poco y me pones a temblar Y esto es el Grupo Aztejera Eres hermosa muñequita, ya me tienes hechizado Ya no duermo, ya no pienso, solo vivo enamorado Esa figura que tú tienes, a cualquiera le fascina Por eso vivo enamorado, chiquita tú eres mi vida Eres hermosa muñequita y por eso yo te quiero Eres la mujer de mis sueños, eres quien me hace feliz Cuando beso tu boquita, mi corazón se vuelve loco Siento tu cuerpo poco a poco y me pones a temblar Eres hermosa muñequita, ya me tienes hechizado Ya no duermo, ya no pienso, solo vivo enamorado Esa figura que tú tienes, a cualquiera le fascina Por eso vivo enamorado, chiquita tú eres mi vida No duermo, ya no pienso, solo vivo enamorado Oye negrita linda, ven te vamos a bailar Oye negrita linda, ven te vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Oye negrita linda, ven te vamos a bailar Oye negrita linda, ven te vamos a bailar Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Esta cumbia sabrosa que se echó muy popular Que por las tardes a la playa te vas, que por las tardes a la playa ya te vas Pues en un rato ya te esperan pa' bailar, esta cumbia que se echó muy popular 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 Que por las tardes a la playa te vas, que por las tardes a la playa te vas Pues en un rato ya te esperan pa' bailar, esta cumbia que se echó muy popular 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Mañana se va tu prieto, tu prietito ya se va Dale un abrazo si quiera Sabe Dios si volverá Sabe Dios si volverá María Teresa tiene canaste pa' chanquear Cuando suena el merengue empieza a rebolear El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar ¡Eso! Vaya pa' acá Vaya pa' acá Vaya pa' acá Cuando suena el merengue, el mampo y el danzón Ella se vuelve ausente en medio del salón Cuando suena el merengue, el mampo y el danzón Ella se vuelve ausente en medio del salón El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar Y vamos Mía tequera Moviendo caderas Moviendo caderas Cuanto suena el mereje El mambo y el danzón Ella se vuelve ausente En medio del salón Cuando suena el merengue El mambo y el danzón Ella se vuelve ausente En medio del salón El negrito Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente Es bueno pa' gozar El negrito Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente Es bueno pa' gozar Y esto es Para toda la gente Charanjera De Estado de Oaxaca Échale mi gente De las palmeras Como se miran tristes Porque presienten Que pronto habrás de irte Pues como quieres Que se sienta mi alma Si tú te alegas No podría hallar la calma Bajo la sombra De esas verdes palmeras Besé tus labios Rojo como el coral Nunca pensé Que algún día De mí te fueras Pues vi amor En tus ojos Verde mar No, no te vayas Mi amor Yo te lo pido Dile a tus padres Que tú te quedarás Nos casaremos Seré yo tu marido Y de mi lado Nunca jamás te irás Cuando te vayas Mi amor Yo te lo juro Que aunque esté lejos De ti me has de acordar Tú sabes bien Que nuestro amor Es tan puro Y nuestro amor No debe morir jamás Y nuevamente El ritmo Y el sabor De sus amigos De grupo Antequera No, no te vayas Mi amor Yo te lo pido Dile a tus padres Que tú te quedarás Nos casaremos Seré yo tu marido Y de mi lado Nunca jamás te irás Cuando te vayas Mi amor Yo te lo juro Que aunque esté lejos De ti me he de acordar Tú sabes bien Que nuestro amor Es tan puro Y nuestro amor No debe morir jamás No, no te vayas Tú me pides camarón Y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón Pues te lo voy a pescar Aquí tengo mi paraguas Muy cerquita del palmar Pronto voy a estar Y el agua Pa' ponerme a pescar Camarón, pelado Tú quieres Camarón, pelado Te doy Camarón, pelado Prefieres Con salsita Y con limón Camarón, pelado Tú quieres Camarón, pelado Te doy Camarón, pelado Prefieres Con salsita Y con limón Cuando vamos a la playa Llevo mi botella ron También llevo mi guitarra Pa' alegrar al corazón Aquí tengo mi paraguas Muy cerquita del palmar Pronto voy a estar Y el agua Pa' ponerme a pescar Camarón, pelado Tú quieres Camarón, pelado Te doy Camarón, pelado Prefieres Con salsita Y con limón Camarón, pelado Tú quieres Camarón, pelado Te doy Camarón, pelado Prefieres Con salsita Y con limón Camarón, pelado Camarón, pelado Camarón, pelado San Marcos Tienes la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tienes la fama de las mujeres bonitas, también Oaxaca tiene de diferentes caritas, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Bonita en la San Marqueña, de mi estado de Oaxaca, bonita en la San Marqueña, de mi estado de Oaxaca, San Marcos tienes la fama, tu embelleceres primero, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. ¿Quién te puso San Marqueña? No te supo poner nombre, ¿Quién te puso San Marqueña? No te supo poner nombre, además te hubieran puesto la perdición de los hombres, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. San Marcos, tú eres querido, se dice por donde quiera, San Marcos, tú eres querido, se dice por donde quiera, porque tienes tus bellezas, como flor en primavera, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida, dame lo que yo te pido, que no te pido la vida, un beso de tu boquita, de tu boquita incendida, San Marqueña de mi vida. San Marqueña de mi amor. Voy a echar mi despedida, como la de un marinero, voy a echar mi despedida, como la de un marinero, con mi sombrero en la mano, y hasta pronto compañeros, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. San Marqueña de mi amor. San Marqueña de mi amor. Más te amo yo, y toda la noche las paso, suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche las paso, suspirando por tu amor. Ojos negros prisioneros, ¿por qué me miran así? Tan alegres para atrás, y tan tristes para mí. Ojos negros prisioneros, ¿por qué me miran así? Tan alegres para atrás, y tan tristes para mí. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche las paso, suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche las paso, suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche las paso, suspirando por tu amor. Ojos negros prisioneros, ¿por qué me miran así? Tan alegres para atrás, y tan tristes para mí. Ojos negros prisioneros, ¿por qué me miran así? Tan alegres para atrás, y tan tristes para mí. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche las paso, suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche las paso, suspirando por tu amor. Más te quiero, y toda la noche las paso, suspirando por tu amor. Y nuevamente, el ritmo y el sabor, del grupo Antequera. Zampatea de paisano, huy, 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 huy. Y otro huy, huy, huy. ¡Hay�s, huy, 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 huy! Eso Y como la goza mi gente Y como la goza Y esto va con todo cariño Para la gente de Yucumino de Guerrero Y también para la gente de Yucubey de Cuitlava ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor! Y esto es recordando también a toda nuestra gente grande de Santiago Nuyo Y un saludo especial Para toda la gente de la región mixteca De sus amigos El grupo Antequera Y esto va para mi gente grande de Yucumino de Guerrero, Nuyo ¡Echale, paisano! ¡Echale, paisano! Y esto se baila Y esto se baila Y este es el ritmo Y el estilo de sus amigos El Grupo Antequera Zapatéale paisano Música Música Música